Preguntas de Internet. A ver. Sanse Corralpaz pregunta que si para controlar la exposición te guías por el histograma igual que las diurnas. Bastante. Es decir, algo en la imagen tiene que ser el tono más claro. Entonces el histograma procuro derechearlo lo suficiente. Eso significa que la luz que yo he aportado está en su medida. Es decir, ha llenado los niveles de información de los tonos más claros que es donde más información reside en la imagen y obviamente no tendré en la parte derecha un gran pico porque es lo que yo estoy iluminando. Yo no ilumino todo el paisaje, no puedo. Entonces tengo información pero suele ser una franja pequeñita. Pero sí, sí, aplico ese mismo método. Es como más libres de ruido salen las imágenes. Si tuviera que aclarar la foto, si después tengo que aplicar luminancia, tengo que aplicar exposición a la foto es que me queda corto exponiendo. Y eso va a añadir más ruido que prolongar la exposición. Vale, hay tres más. José Luis Tur pregunta que las cámaras que suelen utilizar un dark frame para eliminación de ruido ¿es igual de eficiente que hacerlo posteriormente y procesarlo con algún software? Por lo que yo sé, no. Es mucho más eficaz hacerlo desde la cámara. Optimiza mucho más la imagen, no elimina píxeles y el resultado es mucho más limpio. Hay que hacerlo desde la cámara. Es ya sedioso esperar media hora que procese una foto que ha tardado media hora en hacer. Digamos que la cámara hace como una foto en negro para comparar y eliminar aquel ruido de crominancia pero es mucho más eficaz hacerlo así. Vale. Adamo Prieto Rodríguez pregunta sin tener en cuenta los objetos muy lejanos donde no llega el flash ¿qué prefieres iluminar? ¿Con flash o con linterna? Yo prefiero el flash porque la linterna es una cosa más que tengo que llevar. El flash me da mucha más versatilidad. Recuerdo algunas imágenes que estaba haciendo el paisaje y pasaban murciélagos bastante grandes muy cerca en una laguna. Entonces con una linterna tú no puedes parar un murciélago lo puedes pintar y no va a aparecer en la foto. Salvo que pase por el mismo sitio siempre y le das siempre el mismo sitio de la luz que es imposible no va a aparecer. Lo que sí puedo hacer es cuando veo que viene un murciélago disparar un flash a corta potencia y lo congelo y aparece en el cielo. Eso no puedo hacerlo con una linterna. Entonces para mí la versatilidad que me da el flash no lo consigue una linterna. Entonces utilizo mucho más el flash que la linterna. Si puedo acercar el coche a la localización me llevo la linterna por una cuestión de rapidez. Cuando tengo que iluminar un paisaje muy grande y está la luna y tengo esos 30 o 40 segundos hasta que se empieza a pepinar en la foto y se deforma lo que hago es llevar un pedazo de linterna así de grande que lo había visto en la foto y aquello frío un huevo a un metro. Aquello da una luz enorme. Entonces boom en dos vueltas has pintado un paisaje descomunal. No llegas a agotar esos 30 segundos que tienes. Pero prefiero el flash con diferencia. Estrella Cruzado Rodríguez pregunta que si puede usar el balance de blancos en auto ¿cómo responde la cámara o siempre tienes que ponerlo manual? No es que tengas porque si estás fotografiando en RAW luego puedes ajustarlo. Es decir a posteriori en el procesado puedes elegir el balance óptimo. Pero de esta forma nunca vas a entender el color. Lo vas a descubrir a posteriori. Es mejor hacerlo en modo manual porque tú estás buscando un efecto concreto y te acostumbras a saber cómo obtenerlo. Quiero el cielo frío. ¿Qué hago? Me meto en manual y le pongo 3200 Kelvin. Ya tengo el cielo frío. Y ahora quiero hacer luz blanca. Esta segunda parte es la que nos perdemos si lo hacemos siempre de la otra forma en automático. ¿Quiero luz blanca? ¿Qué he hecho? Pues he hecho un balance frío. Si disparo el flash va a salir frío también porque el filtro está en la cámara. Tengo que tirar una luz cálida para que cuando se mezcle en cámara salga blanca. pondré una capucha amarilla para obtener blanco con el azul del balance. Esto no lo entenderemos hasta que no trabajemos en modo manual. Nos limitará muchísimo. Entonces, mi recomendación es que se haga siempre en modo manual aunque si no vais a aplicar esa luz artificial lo podéis hacer después en el RAW y no pasa nada. La última. Luis Vijarano Ardura pregunta que si sabe si hay mucha diferencia entre el ruido en un sensor CEMO sin un CCD en fotografía natural. Sí, sí la hay. Sí, muchísima. El sensor CCD se calienta muchísimo más que un sensor CEMO. Entonces, con las cámaras estas compactas de altas prestaciones o como queréis llamarle el CCD es un sensor que trabaja bastante caliente. Se calienta mucho. Siempre que podáis para las exposiciones nocturnas el CEMO da mucho mejor resultado. Sí, por el tipo de construcción del sensor. Muy bien. Bueno, aquí tenéis los dos tipos de Teleflash. El de la izquierda es el cerrado. Veis que es como una caja de plástico rectangular y la luz no se disipa, no sale de ahí. De forma que la célula fotosensible que va en el flash puede medir qué valor la luz. El otro es muy cómodo para viajar porque es una lámina que se pliega todo. Pero, bueno, si no tengo estas cartulínitas que me fabrico yo y que le cierro bajo, pues esa luz que rebota desde el Teleflash hacia la célula hacia abajo va a impedir que pueda utilizar ese modo de exposición con precisión. Sin embargo, en cuanto sepa manejar el flash en ese modo manual, ya os dije que era como un grifo. Media potencia, pum, me he pasado, un cuarto, pum, todavía un poco, un octavo, pam, ya lo tengo. Pues para esta distancia siempre ya un octavo la clavas. Tan fácil como eso. Ojo, que lo pone aquí pero no lo he dicho por si no se lee bien. El Teleflash puede dañar la retina vuestra y de los animales. No es el primero que ha visto una cámara monté, la ha puesto en Teleflash plena potencia, la pega un destello y aquella se va a ciegar o se golpe con todas las rocas que se encuentran por delante. Pues no ve. Entonces, mucha prudencia porque un disparo occidental nos puede suceder. Uy, ¿esto cómo va? Pam, vivimos ahí. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? No sé, has hecho un ciego hoy. Otras técnicas. Bueno, concentraos durante un momento en pensar que en realidad la fotografía nocturna tiene una carga creativa enorme. Vais a tener un lienzo en negro, vais a tener un cuadro en negro en el cual pasando una varita, pasando algo mágico que es el flash, que es la luz, van a empezar a aparecer cosas. Esto combinado con las posibilidades que nos da la fotografía digital más las posibilidades que nos dan los softwares de retoque tiene un potencial para el artista enorme. Yo se lo voy a hablar del fotógrafo, no del artista. Es decir, voy a hablar de la fotografía, aunque toque un poco por encima lo que puede hacer un artista saliéndose de ahí. Por ejemplo, las múltiples exposiciones. Hay cámaras que tienen un botoncito que te permiten exponer tres o cuatro veces en el mismo fotograma. Esto, bueno, está muy bien. Esto te permite captar un paisaje y en la misma foto cambiar un objetivo y hacer una luna muy grande. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy visual. O, pues no sé, fotografiar en el crepúsculo con una velocidad de aturación un poco rápida con el cielo rojo y luego hacer otra foto a la medianoche sin mover el encuadre con estrellas girando en el cielo y superponer las dos. Bueno, es una posibilidad. Es una posibilidad. Otra posibilidad es mientras estoy exponiendo puedo ir rebajando con los filtros partes de la escena o, como he dicho, poner un filtro para abrir las estrellas y obtener estrellas más anchas. O puedo realizar un timelapse. Puedo dejar la cámara quieta y cada tres segundos hacer una foto. Y cuando tengo ochocientas fotos tengo ocho por tres veinticuatro doscientos cuarenta segundos cuatro minutos. Puedo acelerar esto como si hiciera un vídeo y voy a ver cómo las estrellas se mueven. Bueno, tengo muchísimas más posibilidades de las que pensaba. También existe una técnica que se llama la de compilar fotos. Puedo compilar fotos. Puedo coger un montón de fotos del cielo y luego hay un software que desolapa solamente los cambios de luminosidad. Es decir, las estrellas. Si estáis fotografiando una roca y vais haciendo fotos del cielo foto, 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 foto de, no sé, de un minuto cada foto o de veinte segundos cada foto o de lo que os deje vuestra cámara cada foto luego las ponéis juntas y el software lo compila y durante esas cinco horas que habéis estado haciendo esto os va a hacer unas líneas de estrellas enormes y es una alternativa de retoque a lo que no se puede hacer con la fotografía ahora mismo digital porque sacaréis una cantidad de ruido enorme si os ponéis cinco horas pero si compiláis sesenta imágenes de minutos juntas sí que vais a tener unos giros enormes en el cielo unas líneas enormes en el cielo este tipo de fotos se suelen hacer en JPG porque luego tiene que compilar tu ordenador cuatrocientas fotos o en un timelapse o seiscientas o mil fotos si tenéis que procesar los rows bueno os podéis morir esto se suelen hacer en JPG que pesa menos que el ordenador puede con ello aunque ya podéis ir a comer y a merendar y a dormir y vais a tener un resultado ahora si tenéis que procesar los rows imaginaos por ejemplo que tenéis tres motas en el sensor y se ven os toca abrir mil imágenes y clonar las tres motas del sensor una por una entonces morirse hay que asegurarse de que salen decentes esto es un tipo de fotografía crepuscular pero obviamente la escena no era así esta escena está expuesta a dos minutos la magia de esto es que tú esas luces no las ves tú con la experiencia las adivinas notas que hay un colorcito en la roca que luego se va a exagerar mucho con la exposición larga pero es casi de noche está oscuro el cielo no es así es bastante oscuro la verdad es que hay mucha magia en la fotografía nocturna y atrapa bastante pero aún hay propuestas más avanzadas pues ya os digo solamente hay que pensar un poquito qué puedo hacer pues mira como es una fotografía nocturna puedo hacer varios enfoques no puedo claro que puedo vamos a poner un caso imaginaos que esto es una duna estamos en los arenales está por ahí cerquita y tenemos una duna y arriba de la duna está la azucena de mar o una arenaria o una plantita dunar y las estrellas en el cielo bueno voy a enfocar a medio metro enciendo la linterna enciendo la linterna Luis Luis me ayuda pues si no es más difícil Luis enciendo la linterna enciendo la linterna Luis enfoco la plantita está ahí sí aplico la view con la lupa ¿está bien enfocada? espera sí está bien enfocada vamos a empezar la foto apaga la linterna apaga la linterna empieza la foto tira un flash con difusor ya hemos iluminado la plantita enfoco a infinito y a esperar 8 minutos el resultado ¿cuál va a ser? planta enfocada cielo enfocado estoy muy cerca de la planta con un angular la planta está enfocada porque dispara el flash luego enfoca a infinito para el resto de la exposición que es donde hay luz con las estrellas girando y tengo el cielo enfocado ¿puedo hacer esa foto de otra manera? no ni a F22 me va a llevar la profundidad de campo a ese resultado y sobre todo a F22 cuánto tiempo tengo que estar exponiendo calentaría el sensor y tendría un resultado muy diferente entonces todo esto cuando uno interioriza qué está haciendo vienen este tipo de técnicas ¿se ha entendido más o menos? vamos a ver un ejemplo práctico a ver si lo cogemos mejor todavía nos preguntan si se podría hacer con un 24 milímetros vamos a poner el caso que es el 24 macro este del que hablamos vamos a imaginar que la flor es así para que salga grande la flor más o menos voy a estar aquí a F22 infinito no me entra infinito está muy lejos no podría entonces enfoco a 30 centímetros ilumino enfoco a infinito y lo dejo para el resto y en la foto va a parecer que tengo una profundidad de campo bestial esto es solo un ejemplo de doble enfoque pero puedo hacer múltiple enfoque puedo ir variando disparando y solamente aquello que recibe luz y está enfocado se ve lo demás es negro pues este es el concepto que cuando uno lo interioriza le enseña cómo ampliar un poco las posibilidades vamos a hacer un ejemplo de hemos encontrado unas setas que crecen delante de una construcción típica asturiana es un chozo de estos tiene su nombre un teito creo que se llama y delante hay unas setas que han crecido hay una especie de jardín haciendo un corro de brujas y tal ya me doy cuenta que ni a F22 saco yo las setas y la casa pues la casa está muy detrás ¿qué hago? bueno enfoco las setas ilumino las setas enfoco la casa ilumino la casa y como no hicieron ni estrella ni nada corto cuando acabo pues corto al minuto que me ha llevado de iluminar aquello corto la exposición enfoco las setas disparo dos flashes uno de cada lado de la cámara uno más rebajadito que el otro para crear un poquito de volumen y muy a ras de suelo enfoco la casa ilumino la casa y corto la exposición ha pasado un coche y fijaos el tiempo que tarda muy poco tarda muy poquito tiempo en hacer esto el pim pam enfoque y pum bueno ya está si fotografiamos sujetos que se mueven si fotografiamos animales imaginaos que va a venir un ciervo a beber a este lago que ya tenéis controlado toda la noche viene el ciervo a beber al lago tenemos que tener en cuenta que si disparo el flash y el ciervo se va el ciervo se transparentará con lo que haya detrás si recibe luz entonces este tipo de fotos hay que tener en cuenta que si no quiero que suceda lo que haya detrás del sujeto que se va a mover y se va a ir tiene que ser negro tiene que ser una sombra es una ladera donde no dé la luz una cueva un fondo que no reciba luz en este caso como no hay luz detrás si que se va a ver el flash en el ciervo y no se va a traslucir lo que hay detrás es lo que sucedería imaginaos que hay una cigüeña en un árbol y fotografías la cigüeña y tiráis un flash si no sois listos y tiráis el flash al principio la cigüeña va a decir aquí me fríen yo me voy se va ¿qué pasa? pues que el resto de exposición las estrellas van a atravesar a la cigüeña porque la cigüeña ya no la está tapando el cielo y las estrellas siguen girando siguen moviéndose y hay luz en el cielo va a suceder esto luego además podemos hacer paisajes nocturnos lloviendo o nevando y puedo hacer pues un montón de efectos con el flash pero un montón desde disparar en estroboscópico congelar la lluvia en distinto y que parezca que está cayendo el diluvio universal y solo caían cuatro gotas hasta bueno miles de cosas teñir la lluvia de color porque si ponéis un cabezal de color al flash y no alcanza los elementos del fondo de la escena que lo tiráis lateral o con una cartulina tapando limitando su ángulo de disparo vais a teñir la lluvia de color podéis hacer un balance que queráis para hacer la lluvia blanca y el resto rojo, azul como queráis bueno cuanta cosa bueno aquí hay una vaquita en un prado un alcornoque y el cielo con estrellas la vaca muy colaboradora se estuvo quitesita más o menos movía la cabecita pero bueno yo intentaba dispararle cuando tenía la cabeza otra vez en su sitio claro yo creía que igual no estaba en su sitio por eso se ve como si moviera un poquito la cabecita para fotografiar una tormenta nocturna lo primero que hay que saber es que no todas las nocturnas se dejan fotografiar es decir cuando te viene la lluvia de cara con el viento racheado no es tu día para hacer una tormenta nocturna vete a casa duérmete no es el día ahora cuando la tormenta viene de lejos es con mucho aparato eléctrico aquí no llueve tú estás trabajando en seco bueno hay tormentas que te dejan y que es fácil y otras tormentas bueno que empiezas a oler la chamusquina te caen los rayos por ahí y dices aquí morimos hoy entonces la tormenta tiene que ser amable dentro de un orden ojo a los materiales basados en el carbono los pararrayos los hacen con carbono los golfistas se mueren en Estados Unidos le ha caído un rayo a un golfista ojo con lo grande que es el golf es que ya volteó un palo de carbono y eso actúa como un pararrayos pues por eso se recomiendan materiales más inertes entonces cuando uno está en una tormenta lleva un tripo de carbono pues lo entierra y ya volverá por él o eso se arriesga que le caiga un rayo que también es la muerte muy digna para un fotógrafo oye para que te caiga una teja aquí en la ciudad que yo me imagino la noticia de prensa aventurero después de 30 años viajando por el mundo le cae una teja y lo atropella una moto qué pena bueno pues calzado con suelas de goma o si vemos la cosa muy chunga nos metemos en el coche el coche como está aislado porque las ruedas son de goma si cae un rayo no nos va a afectar le caerá la cámara y el equipo estaremos ahí llorando ay mi cámara teniendo en cuenta que los árboles grandes aislados atraen a los rayos los grandes hitos atraen a los rayos en el paisaje son cosas elevadas y atraen el rayo las corrientes de aire propagan la electricidad están en una casa en ruinas por donde cobre el aire pues atrae la electricidad nos puede tenemos más papeletas estas son nubes que se están formando en la isla del hierro con estas sabinas que se retuercen por efecto de los vientos del mar además se agolpa la parte verde una parte que es donde menos salinidad recibe en la otra parte pues no está como seca es retorcida y aquí bueno pues está esa magia de las nubes que tapan parte del cielo y dejan ver parte de las nubes en movimiento de las estrellas perdón en movimiento está la polar con lo cual hay parte que son puntitos y otra parte que son líneas girando entonces si tenemos que hacer este tipo de fotos bajo la lluvia lluvia aunque sea de niebla de esta humedad que te viene y te mancha la lente que sepáis que en una larga exposición podemos estar limpiando mientras exponemos tú puedes limpiar dejarlo un minuto volver a limpiar dejar otro minuto y luego compensar si has estado mucho rato tapando y no entraba luz pues tienes que compensar el tiempo que has estado limpiando en la exposición ya os digo que en cuanto entendéis que es que estáis haciendo bien en la fotografía nocturna que estáis pintando con tiempo con luz todo va a funcionar muy bien cuando cuando paséis el pañito que estáis limpiando ya sabéis que estáis cortando la línea de la estrella si no lo hacéis muy rápido y la línea de la estrella durante 30 segundos que tú estás limpiando con un pañito y secándole la lente pues no estás siendo impresionada en el sensor va a haber un salto vas a hacer una estrella intermitente una no todas luego también pues claro como enfoco como encuadro tienes el tiempo que dura un relámpago cuando cae un relámpago pues tú mira más o menos que no corte nada importante en la escena y deje suficiente espacio en el cielo para bueno no todos caen en el mismo sitio no todos se van a ver igual hay que hacer muchas fotos y ver lo que sí que recomiendo es que cerréis bastante el diafragma pongáis un F8 un F11 y eso os va a permitir en vez de captar un solo rayo captar 8 9 6 5 ISO 100 y F11 por ejemplo un solo rayo no iluminará bien la escena pero la suma de luces de 3, 4, 5 rayos y además puede ser espectacular yo me acuerdo una vez en Calblanque con diapositiva venía una tormenta y cuando estaba pues a unos 800 metros cayendo los rayos acumulé unos 12 rayos con un filtro de densidad neutra claro el aspecto de la foto era un mazo de rayos que haya un mazo de rayos de 12 rayos dentro del encuadre eso es espectacular cuanto más os la jugáis en este tipo de circunstancias si triunfáis la foto es espectacular y si no pues lo habéis intentado podéis aportar luz no aportar luz pero si no aportáis luz que el elemento está muy bien recortado contra el cielo así que se vea solo medio árbol contra el cielo en sombra no es nada o os acacháis mucho y el árbol se recorta muy bien contra el cielo o está en el borde de una ladera o tenéis que aportar luz para separar los elementos del encuadre vamos a ver un protocolo de que podemos hacer para la primera salida nocturna basada en 10 pasos lo primero como os decía localizar donde está el encuadre donde voy a ir me planto allí monto mi equipo el equipo básico la cámara y el trípode y determino mi encuadre miro muy bien las esquinas cuanto cielo dejo que no te parezca que el cielo sea pequeño la proporción de cielo el espacio del cielo que sea pequeño porque no va a estar vacío tú lo ves negro pero luego va a estar y una estrella girando entonces sé generoso con la proporción de cielo porque ahí va a haber giro, movimiento entonces busca una proporción agradable estabiliza muy bien el trípode es una exposición de 8 minutos pues que no se mueva no lo toques que no se pegue con otro trípode que venga un señor ahí a cortar la exposición que te mueva tu cámara y bueno y ya usamos la linterna para ver ese encuadre que es lo que hay en el encuadre que no estoy viendo si no hay nadie exponiendo claro y para enfocar de forma precisa puedo utilizar un láser o si tengo la linterna pues enciendo la linterna tiro de zoom ya sabéis como se enfoca con un zoom vamos a la focal máxima enfocamos con precisión y volvemos a la focal que voy a utilizar está la forma correcta de utilizar un zoom pienso cuánto tiempo voy a exponer a qué diafragma con qué ISO puedo hacer la prueba de la reciprocidad como habíamos dicho con un ISO muy alto y viendo qué va a suceder ajustar el flash poner los parámetros oye aún no tengo soltura voy a tirar en automático a F8 ISO 200 bueno nos preparamos y ya me preparo para la exposición levanto el espejo que no es necesario en una exposición larga pero es una buena rutina porque haciendo paisaje a un octavo de segundo un quinceavo de segundo sí lo debo hacer entonces bueno por costumbre o si no queremos pues no lo hacemos comienza la exposición se apagan las linternas todo el mundo está de acuerdo que vamos a empezar a exponer posición B bloqueo el cable disparador si he levantado el espejo atención porque el primer clic va a levantar el espejo no estoy exponiendo que no os confundáis porque mucha gente está llevo seis minutos no, no he empezado va a bloquear el espejo el espejo ha vuelto a caer y ahí no se está haciendo foto y tu luz está apagada y aquello no va pam levanta el espejo y pam empieza a exponer siguiente voy a iluminar sí bueno pues llega el momento de iluminar he tenido que tomar alguna referencia del encuadre para decir de columna a columna vale pues no me puedo meter dentro pues si disparo un flash ahí dentro pues saldré yo bueno pues desde fuera de la columna ilumino cuanto más me angule con la cámara mejor ya sabéis que está a unos 45 grados me permitirá tener bastante volumen cuanto más cerca de la cámara luz más plana más color pero menos menos relieve menos profundidad cuidado con la luz piloto del flash los cigarrillos las luces pequeñitas que van encendidas que uno se pasea por allí y luego sale una línea roja eso que es esto tu colilla canalla apaga el cigarro no te pasa claro o la luz del flash menos mal que no tenemos intermitentes pero yo he visto fotos muy bonitas de intermitentes en los coches de estas bueno imaginaos una curva de la carretera entonces viene un coche con los intermitentes que pasa que cuando ves la foto es luz para luz raya para raya medidas te regla porque claro el intermitente tiene una cadencia se entiende y se apaga y el tío este como ha ido frenando pensando uno, dos, tres no es el intermitente claro bueno cambiamos de posición si es necesario para iluminar desde otros ángulos cortamos la exposición y esperamos al resultado si es una cámara digital lo vamos a ver enseguida y podemos aplicar aquellos procesos de síntesis y análisis sobra algo hay alguna imperfección enfocado en el lugar correcto lupita a las esquinas atención al color el balance es el adecuado he mezclado bien he encontrado el complementario cuando los he mezclado José, perdona si es conveniente cerrar el ocular para las tomas nocturnas el que puede sí con las cámaras clásicas yo las he comprado de segunda mano en Inglaterra me las traían muy baratitas y cuando llegaba aquí pues eran cámaras que estaban pues a lo mejor muy baqueteadas la esponjilla esta que lleva el ocular que aísla que la luz no entre al pentaprisma y luego al plano focal estaba muy gastada claro se lo descubrías cuando alguien encendía la luz detrás bueno pues se puede hacer un test que es hacer una foto del suelo a plena luz del sol exponiendo bien el ocular al sol es decir que la luz del sol alcanza el ocular si haces una foto del suelo vas a ver si hay algún tipo de luz parásita ahí si te ha entrado luz por el ocular de atrás si es así te puedes fabricar un cacharrito que se pone una telita que se engancha donde va el flash y taparte con una telita ahí por si alguien enciende una luz detrás o hay luz parásita o pasa un coche o cualquier cosa así o hay cámaras que llevan como un segundo obturador en el visor un obturador de visor cuando bajas una palanquita y se cierra y por el visor ya no puede entrar luz conviene conviene es un buen consejo bueno este es el telamón creo que hemos ya visto una imagen del telamón al principio del todo es un barco que está avarado en lanzarote aquel que le guste el naufragio que vaya que vaya yo me perdí el naufragio del american star y todavía me doy coscorrones con las paredes cuando puedo y bueno pues fijaos el espectáculo podéis hacer nocturnas lo que estáis viendo es luz parásita es decir ni siquiera tenéis que pensar la luz ya está allí puestecita son polígonos industriales que yo los han puesto allí cuando vieron el barco por un polígono aquí con esta luz alguien fue allí y lo dirigió todo y algunas sugerencias para acabar si lleváis un segundo cuerpo de cámara pues esos 30 minutos de exposición podéis aprovechar para hacer otro encuadre o una extracción de ese encuadre original o una variante o un making of de cómo estáis haciendo las cosas ojo a las baterías las baterías de las cámaras de gama media se van enseguida y más si la noche es fría hasta 8 baterías solía llevar yo y a veces no llegaban a completar una noche entera de trabajo si la pantalla de enfoque de vuestra cámara si vais a disparar en fotografía clásica con negativo diapositiva se podían cambiar en muchas la pantalla de enfoque y existen unas pantallas que se llaman Beat Intense Screen entonces a través del ocular estás ganando tres diafragmas de iluminación de visión entonces prácticamente con noche de luna estabas viendo casi de día estabas viendo muy bien que había en el encuadre pues interesaros a ver si es posible cambiar esa pantalla de enfoque porque yo lo hice y se veía muy bien después la larga exposición en diapositiva pues testar un poquito algún carrete de cómo va de grano cuando pasas determinado tiempo la temperatura de color cómo se afecta qué filtro corrige las dominantes de las ciudades de los tubos de las ciudades y el fallo de reciprocidad es decir si cada cinco minutos tienes que compensar dos por ejemplo las ópticas tienen que ser de muy alta calidad porque la óptica casi siempre va a estar a diaframa muy abierto fijaos también en esto ya hemos hablado de ello pero fijaos si de noche puedo hacer una foto a f1.8 con todo nítido ¿por qué de día tengo la sensación de que tengo que utilizar f22? porque no estoy enfocando donde debo porque estoy enfocando muy lejos y delante me parece desenfocado y diaframo y diaframo hay que saber dónde enfocar esto ya hemos hablado hay que enfocar bastante cerca del primer plano para maximizar la profundidad de campo yo que he hecho pues como trabajo mucho en cursos y no me gusta esperar a que todo el mundo acabe para hacer yo la siguiente y no me gusta que los demás tampoco lo hagan ni molestar lo que he hecho es que en mi objetivo me he fijado de día dónde está esa posición tú miras a través del objetivo de día de un angular y hay una posición en la que parece que todo está nítido todo parece que desde los dos metros y medio tres metros según la focal obviamente parece que todo aparece nítido y entonces me he dado cuenta de dónde está mira en la rayita del infinito un pelín antes ahí tengo que poner la marca de enfoque toda que de noche yo llego al sitio y vení te has enfocado sí pero si no has encendido la luz no he puesto mi marca de enfoque en su sitio con el móvil mismo digo aquí ya aparece todo enfocado mientras no haya nada más cerca de esos tres metros o dos y medio entonces sí que tendría que enfocarlo o mover y compensar un poquito el barril de enfoque ya parecen bien pues esto es un truco que podéis utilizar vale y luego también podéis jugar con el empañamiento las lentes se empañan y eso no siempre es malo si es malo podéis ir limpiando ya sabéis que si tardáis mucho cortáis la línea de estrellas y si no podéis empañar la cosa hecha bueno ojo con las luces traseras de la luna porque tú estás haciendo tu foto y luego y esa cosa que hay en el suelo ¿qué es? la sombra de tu trípode catapón bueno pues pasa también aquí hemos buscado situar la polar pues muy en el eje de este hito de esta roca en el mar de este bollullo se llama así la playa del bollullo en Tenerife y hemos buscado la polar pues cerca de donde apunta de esta forma hemos iluminado con flash bastante y sobre todo la roca para crear ese volumen y vamos a comentar unas poquitas fotos así muy rápido para que veáis variantes son ya menos cuarto vamos a parar enseguida bueno luz muy trasera iluminando con linterna para no deformar la luna una linterna de gran potencia que se nos quedaba sin batería la pobre era un curso de 20 y tantas personas en varios lotes creando pues esas luces arrojadas hacia la cámara para componer con líneas de fuerza hacia este olmo y completando la forma de las ramas colocando ahí la luna no es nada difícil de hacer muchas veces la dificultad está en saber qué quieres hacer no en hacerlo una vez que sabes qué quieres hacer pues lo piensas y le buscas solución para eso nos dieron cerebro no a todos pero a la mayoría otra foto con luna con una con una luz parásita enorme también de antequera y buscando pues también compensar un poco el peso de la escena la luz no está bien dada aquí pues mira no estaba inspirado o estaría tonto aquí la luz más lateral pues crearía todavía mucho más relieves la luz mucho más pegada a la roca sacaría mucho más sombras y más volumen no sería tan plana fotos difíciles porque esto es una cornoque enorme es una cornoque gigante entonces ya veis que no te puedes acercar porque si entras en el cuadro STB desde bastante lejos todo a golpe de teleflash te toca pintar la base del árbol las plantitas de alrededor la copa y luego veis que es una exposición bastante larga porque hay líneas de estrellas bastante prolongadas hay girones de niblecitas en el cielo esto es un ejemplo de cómo utilizar el empañamiento de la lente en beneficio propio estás haciendo la foto ves que hay una luz muy brillante y si tú con el dedo lo acercas a la lente la empañas durante tres segundos y lo quitas ese empañamiento tarda varios segundos en irse a veces hasta un minuto mientras está empañado la luz del faro va haciendo esas cosas que veis es una forma de utilizar el empañamiento en beneficio propio ya visteis también en la sesión aquella en el vídeo de los cazadores cómo habíamos hecho niebla con un teleobjetivo utilizando el VAO echas el VAO según dónde empiezas y dónde acabas se va a disipar en esa medida y estás pendiente del efecto que buscas para disparar aquí se ha hecho así se acerca el dedo además hay testigos aquí hay fotógrafos que estaban allí y claro cuando sale el resultado a mí no me ha salido eso hombre tienes que acercar el dedito si no acercas el dedito y lo empañas no sale eso es muy divertido la fotografía nocturna y estos son torres para vigilancia de submarinos en Mallorca y bien el cielo estaba divertido veis que ahí pues eso el cielo pues con las luces parásitas parece como un amanecer y estos son las 12 de la noche esto ni lo vamos a ver lo vais a tener en el PDF pero es de nuevo un protocolo todavía más simple localizar determinar el encuadre enfocar enfocar un poquito delante creo que son cosas que sabemos el tiempo de exposición podéis llevar la tabla que os va a salir en el PDF o podéis hacer la prueba de la reciprocidad como hemos visto la posición B iluminamos cortamos la exposición síntesis y análisis para mejorar esperamos un tiempo un poquito y hacemos la foto buena bueno esta fue la foto que tuve premiada en un concurso que os fijáis en la gran polarización que tiene a mí no me gusta tanto la polarización en la diapos se veía bien es decir hacer una diapositiva hacer una fotografía clásica el soporte ya pues ese viñeteado pues no quedaba tan mal el flash lo que permitía era compensar esa dominante tan cálida de la luna tan amarilla de la luna es decir sacar colores más reales en la parte de la cigüeña y de la roca aparece ya pues algún detallito más azulito en la roca luego se ve que es una exposición muy larga claro están las estrellas está el viento en el árbol recuerdo cuando se la enseñó a mi madre yo todo emocionado mira mamá lo que me ha salido ay que lástima te la han rayado ¿no? ¿cómo que me la han rayado? he tardado tres años en hacer algo así y bueno fijaos muy bien en el detalle que me molesta a mí aquí tenemos uno de esos teitos asturianos y detrás hay uno que le han cambiado el tejado el tejado del de atrás pues ya no está bonito y claro cuando aparece la foto y lo ves chey pero ¿qué le pasa a ese tejado? no me he dado cuenta pero si eso es de teja roja pues no lo pinto si no lo pinto no existe lo que no recibe luz no existe en la noche